El otoño iba llegando a la ciudad Me encontré con tu mirada sin pensar En el banco de una plaza aquel beso sellaría El comienzo de esta historia entre tú y yo Y así nos elegimos sin dudar No hizo falta ni siquiera confesar Ya sabía que serías el amor de mi vida Para siempre te quiero junto a mí Yo quiero amarte y quedarme entre tus brazos siempre sin mirar atrás Yo quiero amarte Porque tú le das sentido a todo si a mi lado estás Yo quiero amarte Yo quiero amarte Yo quiero amarte De estos años que he pasado junto a ti Aprendí entre tantas cosas a vivir Tu sonrisa cada día Yo quiero amarte y quedarme entre tus brazos siempre sin mirar atrás Yo quiero amarte Yo quiero amarte Sin mirar atrás Oh Yo quiero amarte Yo quiero amarte